¡Cosa guapa! ¡Dame un beso! ¡Eres el mejor, Diego! Vamos a seguir. La clase era de 10 a 1. Ya, pero te la has pasado entera jugando. ¿Y qué quieres? ¿Cómo quieres que quede con tu vecino? Como un vándalo. Te voy a mandar deberes para el próximo día. No tengo tiempo para deberes. Está sancionado. Tienes todo el tiempo del mundo. Que sí, máster, que sí. Pero... Antes de irme, si no te importa, voy a plantar un pino. Mira que bien. Quiero que el próximo día me traigas por escrito cinco vocablos que sean nuevos para ti. ¿Vale? ¿Qué? 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 ¡Ay,béria! ¡Ay,béria! Gracias.